Suena inimaginable que los valientes soldados soviéticos sientan el terror en primera persona con solo escuchar un nombre. Más llamativo aún es que el mismísimo Josef Stalin tenga pesadillas al oír las heroicas andanzas que un simple soldado finlandés lleva a cabo en la violenta guerra de invierno. Tal era el pánico que le tenían en la Unión Soviética, que lo bautizaron como la Muerte Blanca, apodo que hasta el día de hoy tiene un lugar especial en la historia bélica. Bajo este seudónimo se escondía Simo Haiha, prolífico francotirador que ostenta el récord de exterminar a más de 500 soldados soviéticos en solo 105 días, sin omitir que lo logró con un rifle sin mira telescópica. Este sujeto, temido por quien se le enfrentara, se vestía con un abrigo blanco, una máscara y guantes del mismo color, con el objetivo de camuflarse entre la helada nieve finlandesa. Pero no todo sería gloria para este ícono de la cultura francotiradora, porque aterraba enemigos con su ejemplar puntería. Haiha sufriría una lesión que le cambiaría la vida para siempre. Entonces, ¿qué acciones lo llevaron a merecer semejante apodo? ¿Y cómo logró su récord de muertes? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la Muerte Blanca, el implacable francotirador que asesinó a cientos de soviéticos para defender a su patria. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Cuando pensamos en las grandes fuerzas armadas del mundo, probablemente el ejército de Finlandia no sea de los primeros que se nos ocurran. Es por eso que asombra la historia de un francotirador oriundo de este país, que quedará en las páginas de los libros de historia por la eternidad. Simo Haiha nació el 17 de diciembre de 1905 en el pueblo finlandés de Raudiarvi, cercano a la frontera con la Unión Soviética. Criado por sus padres junto a siete hermanos, inició sus estudios de gramática en la escuela y al poco tiempo comenzó a trabajar en la granja familiar. En sus tiempos libres, Simo era un gran adepto al esquí y al pesapalo, versión local del béisbol. A su vez, ya de niño mostraba sus intereses en el arte del disparo y la cacería. A sus 17 años, Haiha se enroló en la Guardia Civil Finlandesa, donde comenzó a perfeccionar su puntería hasta convertirse en uno de los mejores tiradores de su unidad. Poco tiempo después, este talentoso joven ganó competiciones por acertar seis veces en un minuto a un objetivo pequeño ubicado a 150 metros. Durante los años 1925 y 1927, al comienzo de su segunda década de vida, Simo, que medía tan solo 1,52 metros, llevó a cabo el servicio militar obligatorio en el batallón ciclista. Al poco tiempo, no solo se convertía en cabo, sino que también realizaría el curso para ser suboficial. Algunos meses después, Haiha superaría las pruebas para lo que sería su gran pasión, ser francotirador. No obstante, la amenaza de una vida tortuosa lo preocupaba, por lo que prefirió dejar las armas y dedicarse a la paz de la granja de su familia. Sin embargo, en noviembre de 1939, durante los albores de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia se vería acorralada por una invasión a manos de la Unión Soviética, en lo que se conocería como la Guerra de Invierno. Ante el creciente avance territorial de Alemania, Stalin respondió a su vez con la ocupación de países y uno de ellos fue Finlandia. En un principio se le propuso a las autoridades finlandesas acordar de palabra una cesión de territorios, pero ante su negativa, los soviéticos fueron al choque. Ante esta nueva realidad, Haiha tomó la decisión de regresar al cuerpo militar para luchar por su patria. Si bien el ejército rojo superaba ampliamente al finlandés, la determinación de este último hizo que la guerra durara más de lo esperado. Uno de los factores elementales para los locales eran las bajas temperaturas que podían oscilar entre los 20 y los 40 grados bajo cero, ya que estaban acostumbrados a batallar con condiciones de frío extremo. Y es en este clima que Haiha era particularmente letal. Si hay algo que llama la atención de este francotirador, es que su uniforme de combate estaba compuesto de un abrigo blanco junto a guantes y una máscara del mismo color para perderse en el paisaje blanco. A su vez, como el maestro del sigilo que era, ponía un poco de nieve en su boca y compactaba la que tenía a su alrededor. Esto era para evitar que su aliento develase su posición y para evitar posibles desprendimientos que pudieran delatar su paradero. Otro rasgo sorprendente es que no utilizaba rifles con mira telescópica. Argumentaba no solo que el reflejo del sol sobre los cristales podía dar pistas al enemigo, sino también que no confiaba en las lentes, ya que solían romperse con las bajas temperaturas. Simo utilizaba dos tipos de armas, el fusil Mosin Nagant M28 calibre 7.62 milímetros y el subfusil Suomi KP31 calibre 9 milímetros. Por todas estas características, Simo Haiha despertaba el terror de sus enemigos y era apodado por los soviéticos como la muerte blanca. Seguramente hayas comprendido que el sobrenombre refiere a la nieve, pero ¿por qué le decían también la muerte? Muy simple, en poco más de 100 días, el francotirador alcanzó las 505 bajas con su fusil, aunque hay quienes afirman que podrían haber sido 542. Incluso algunos historiadores suman entre 200 y 300 más que fueron ejecutadas con el Suomi KP31. Uno de los momentos más destacables de la participación de la muerte blanca dentro de la Guerra de Invierno fue la Batalla de Kolá. Allí en solo tres días logró asesinar a 51 soviéticos, según las cuentas de sus compañeros. Pero la sorpresa no era solo de ellos, sino que también de los altos rangos de las Fuerzas Armadas finlandesas, que enviaron un oficial para que verifique con sus propios ojos la veracidad de los hechos. Debido a que Haiha se salía con la suya con quien se ponga adelante, todo miembro del Ejército Rojo añoraba sacarlo del camino y Stalin lo tenía entre ceja y ceja. Luego de meses sin ser derrotado, la suerte dejaría de acompañar a nuestro protagonista. El 6 de marzo de 1940 recibió un disparo de bala explosiva en el rostro. El cartucho entró en la parte superior de su labio y le perforó la mejilla. Reza el libro Finland at War, The Winter War 1939-40. Afortunadamente para Simo, sus compañeros lograron curar su herida y llevarlo a un hospital cercano. Allí permaneció en coma durante 13 días. Posteriormente, Haiha se sometió a 10 operaciones quirúrgicas para recuperar parte del rostro que había quedado notablemente desfigurado. Lo que no sabía el francotirador finlandés es que poco tiempo después su país firmaría la paz con la Unión Soviética y le cedería parte de sus tierras. A raíz de esta decisión, Haiha perdería su casa que se encontraba dentro del nuevo territorio soviético, por lo que se vio obligado a trasladarse nuevamente a la granja familiar. Finalmente, este valiente soldado dedicaría su vida a la crianza de animales, lejos de cualquier relación que pudiera tener con la guerra. El 1 de abril de 2002, Simo Haiha muere, pero a más de 80 años de su hazaña, mantiene su lugar como uno de los francotiradores más letales de la historia. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que Simo Haiha ocupa el lugar que merece en la historia de los francotiradores? ¿O piensas que si hubiese nacido británico o estadounidense, hoy su nombre sería más popular? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!